Anando Ponce, Bravo, sonido de Bravo, 30 minutos, segundo tiempo del partido. Carmona, vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile. Valdivia, sube Paredes, está habilitado Paredes, Paredes se saca al portero, viene Mar González, el centro, Mar, 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 Gol, de la roja tuya, de la roja mía, de la roja de la ilusión, de esta roja que le he quebrado la mano al destino, sí, gol de Chile, mierda, el centro desde la derecha, Paredes, pensé que estaba jugando en la Pintana, pensé que estaba en el Monumental, se sacó Viraglio, le metió un centro notable, fue arriba Mar, metió un cabezazo, y la pelota, y la pelota adentro, fueron de plástico los suizos, que hace mucho tiempo que no les ganaban, que hace mucho tiempo que no les marcaban, está para cosas grandes el equipo de Bielsa, sí, está ganando Chile por 1-0, anotó el chico Mar, para la roja tuya, para la mía, para la roja de los Viragros. Muy buena jugada, todo el talento de Jorge Valdivia, el pique de Paredes es extraordinario, está fuera de juego Isla, pero el Inia está muy muy bien en aguantar, se saca bien al arquero, y con mucha mucha precisión, pero una excelente pelota en el segundo palo, muy buen cabezazo al piso para que el defensor no tenga opción, y es el gol de Chile, Claudio.